Humilde es aquel que permanece dentro de sus límites. De esta manera no amenaza a los demás que se sienten seguros en su presencia y pueden tratar con él de igual a igual. Al mismo tiempo, el humilde protege sus límites ante posibles intrusos. Les pone coto, humillándolos hasta que respeten dentro de sus límites los límites de los otros. El humilde mantiene pues el equilibrio y no se aparta de él, ni hacia arriba ni hacia abajo. Tampoco hacia delante, pues no se pasa, ni hacia atrás, pues no retrocede. Esa humildad es fuerte e impone respeto. Humildad significa, en el fondo, estar y permanecer en sintonía con los demás. Como el humilde no va más allá de sus límites, no se consume, queda concentrado y tiene, cuando se le exige, la fuerza necesaria para actuar. La humildad es la hermana de la sabiduría, pues al igual que la sabiduría, también la humildad es hija de la comprensión. ¿Se puede ejercitar la humildad? ¿Y por dónde empezar el ejercicio? Por los pensamientos, pues son sobre todo los pensamientos con los que, lluviana y altaneramente, rebasamos a menudo los límites que nos han sido impuestos. ¿Dónde están los límites de nuestros pensamientos? En la realidad, tal como se muestra. Ser humilde de pensamiento significa, pues, que nos mantenemos con nuestros pensamientos en lo que es accesible a nuestra experiencia y comprensión. Por eso, los pensamientos libres se miran siempre del presente. Quien con sus pensamientos permanece en el entorno cercano, experimenta lo que la humildad nos exige, en definitiva, así como la fuerza que nos da y nos reclama. Intimamente relacionada con la humildad de los pensamientos, está la humildad del desear y del querer. También en eso, el humilde se queda dentro de los límites a él impuestos, y gana de este modo todo lo que es posible y alcanzable dentro de ellos. Como permanece dentro de sus límites, puede conservar lo alcanzable, que no necesita huir de él. Solo de los soberbios huye la suerte. De propósito, la humildad del desear. Gracias por ver el video